Obvíase sincero, estoy ahorrando para la tremenda Torre Eiffel que salió hace poco. Es impresionante, que si Lego, 10.000 piezas, un metro y medio, que si, pero hostia, 630 eurazo, casi un mes de alquiler. Así que tenía que elegir, o la traía ya o dormía bajo techo y esperaba un poquito. Pero eh, no te vayas todavía que igualmente aquí en Jotablogs hoy vamos a ver un Lego que está súper chulo. A lo largo de estos años ha habido algunos sets de Legos que he ido montando y no he traído al canal. O bien porque eran una tremenda mierda y me negaba a subirlo, o bien por motivos dramáticos. Y el set que vamos a ver hoy parece que está perfecto por fuera, pero por dentro está roto. Como yo. Así que acompáñame en esta triste historia que va a estar súper guay. Súper, como sale Super Mario. No me cabe con el moño. Hostia, así justito también, eh. Y es que por fin estamos en Navidad, mi época favorita del año. La gente como que odia un poquito menos, o lo aparenta al menos. Y además me llevo todo el día comiendo turrón. La Navidad es época de buenos propósitos. Y yo voy a aprovechar la ocasión para quitarme una espinita que tengo con el set del vídeo de hoy. Ahora os cuento que ni lo he presentado. Vaya youtuber de mierda. Y hablamos del set 71.374. La NES o Nintendo Entertainment System. Tiene más de 2.600 piezas y ahora mismo tiene un precio... Oh tía, 270 eurazo. Lo compré yo a 2.40. Madre mía con la subida de Lego. Espero que valoreis que haya guardado la caja casi dos años. Todo el día para arriba y para abajo. Ha superado dos mudanzas. Y es que siempre confié en que le haría una review. Hasta me compré este Super Mario que supuestamente es compatible. Di algo Mario. Yuhuu. Mirad de verdad que pasada. Y es que este set nos va a ofrecer por un lado una consola, la NES y por otro una tele antigua reproduciendo un nivel del Super Mario. Son dos construcciones separadas que en conjunto quedan increíbles. Y este para mi va a ser el primer y único fallo de este set. Yo veía claro un cable tío que lo conectara todo. Que en 1984 no había wifi. O si, no, no. Así un poquito más de lejos la verdad es que da el pego. En cuanto a tamaño es casi idéntica a la original. La iba a comprar para compararla. Pero es que estamos tiesos. No ha podido ser. Escucha como suena, mira. Hay problemas aquí dentro. Como veis por fuera todo bien. Súper limpito y sin apenas conexiones Lego que diría que solo las tenemos aquí. Pero es súper chulo y raro a la vez ver una consola tal cual en persona hecha de Lego. Ha salido también hace poco la mítica Atari. Así que si os gusta mucho el vídeo y lo dejáis en comentarios a lo mejor la traemos pronto. Parece una construcción bastante monótona y aburrida pero creerme que esconde algún secretito. Y un detalle que me ha gustado mucho aparte de que han recreado todo tipo de conexiones en la parte trasera es que no hay ni un sticker en esta construcción. Cada una de estas piezas está impresa simulando súper bien la consola original. Para jugar a esta Super Nintendo necesitaremos este pequeño mando también recreado a escala casi 1-1 con el original que como veis no le falta ni un detalle. Mira como se nota la mierda a contra luz. También se nota que las piezas son impresas. De nuevo ni un sticker cosa que volvemos a agradecer. Por dentro sí que se nota que es Lego pero bueno ya está en tu mano colocarlo de tal forma que dé el pego y te puedas quedar con tus amigos. Como veis va a quedar enchufado con este cable y este conector que no se parece nada al original. Pero bueno se lo perdonaremos porque queda decente y porque no le podemos pedir a Lego que lo haga todo bien. Como imagináis si os he dicho que está rota por dentro es porque tenía alguna funcionalidad. Y tiene que ver con este cartucho que tenemos dentro del mítico Super Mario original. Mirad que bien han recreado el cartucho de la NES. Como veis aquí sí vamos a tener dos pegatinas pero se las perdonamos porque quedan increíbles. Por el otro lado se nota que es Lego pero al final esto es tan finito que conseguirlo así de liso por los dos lados era imposible. Pero han conseguido hasta recrear el color verde de la conexión de los cartuchos antiguos. Como todo viejo ven sabe había que soplar dentro de la rendija y meterlo en la consola para que funcionase. Y como veis no hace nada. Pero lo vamos a abrir, vamos a ver qué pasa y lo vamos a intentar arreglar todo junto que hay que afrontar los problemas. Vamos allá. ¡Ah! No miréis que esto no lo tenéis que ver todavía. ¡Spoiler! Madre mía. Yo no sé cómo vamos a arreglar esto. ¿Ya va? ¡Olé! No, todavía no. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Olé! Venga, vamos a arreglar este desastre, lo montamos de nuevo y lo probamos de verdad. Ha llegado la hora de la verdad. Vamos a probar. Probamos. Probamos. ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Uf! ¡Qué gustito, tío! ¡Qué gustito! Pues al final no era tan difícil. Y es que los problemas sin resolver si los dejamos con el tiempo. Se hacen bolas y parecen más difícil de lo que son. Jotablo divierte, pero también enseña. De la NES como tal, ya solo me queda por enseñaros este pequeño detalle oculto que ya os había enseñado un poquito antes. Pero bueno, mirad qué auténtica locura cómo han conseguido recrear a micro escala un nivel de este juego tan mítico y tan asociado a estas consolas. Por eso aparece tanto en este set y por eso lo puedo utilizar para conectarlo con la segunda construcción. La televisión antigua. Increíble como lo he hilado, ¿eh? E Ibai que no me ficha. ¿Tú te lo pierdes? Como veis, todo lujo de detalles para recrear esta televisión de los 80 tan chula. En la parte trasera no iba a ser menos y tenemos las conexiones típicas de una televisión y una pegatina que se la perdonamos porque está muy bien traída con las fichas técnicas de la misma. En la parte delantera destacamos este pequeño botón para sintonizar canales. Mira cómo suena. Mira, mira. Parece un poco ASMR, da como gustito. Aunque a mí el ASMR siempre me ha dado un poquillo de repeluz. Debajo del botón de sintonizar tenemos los típicos botones del volumen, el contraste y el brillo. Y en el otro lateral vemos este altabor recreado con piezas uno por uno al revés. Esto es un coñazo de montar, pero bueno, el efecto es súper chulo. Y antes de hablaros de esta palanquita, que es cuando ocurre la magia de esta construcción, permitidme que quite este tan que se rompe todo el rato. Es una construcción que sin más, que va a servir para encajar la televisión y subir un poco el nivel. Pero es que está muy blandito, mira. Se rompe todo el rato. Al darle a la palanquita se empieza a reproducir el nivel del Super Mario. Mira qué chulo. No te quedes pillado ahora. Mira cómo tira, mira, mira. La verdad es que es súper chulo ver cómo va apareciendo el nivel del Super Mario al completo y cómo va interactuando con los elementos del mismo. No voy a mentir, la tele tampoco funcionaba, pero la he arreglado antes del vídeo para ver si era insalvable. Y aprovechando que soy ya un experto en el mecanismo, lo vamos a abrir y os voy a enseñar cómo funciona. Quitamos esto por aquí, quitamos esto. Y ya la hemos liado. Antes de pasar a ver el mecanismo, quiero enseñaros cómo consiguen el ruido del botón de sintonizar que hemos visto antes. Mira qué forma tan sencilla y tan efectiva. Que estos de Lego son unos máquinas, tío. Al darle a la palanquita vemos cómo esta fila, gracias a este mecanismo que tenemos aquí, va girando y permite que vaya apareciendo el nivel en lo que nosotros vemos en la pantalla. Y es que al final estos márgenes, que es donde está ocurriendo la magia, están tapados y nos ocultan el engaño. Si quitamos esto de aquí, podemos ver el mecanismo de lleno y ver que en el fondo es súper sencillo. O sea, hay varias piezas técnicas, pero lo único que se mueve y que mueve la pantalla es esta pequeña pieza de por aquí. Por eso es súper fácil cargártelo todo. Y por si tenéis curiosidad, este va a ser el nivel completo que tenemos en el set y que al girarse consigue ese efecto en bucle tan chulo. Mientras estaba grabando pensaba, yo, esta palanquita, yo la puedo motorizar y no me puedo ir yo de este vídeo sin probarlo. Así que vamos a ver qué ocurre. Lo enchufamos aquí y le vamos a meter potencia. ¡Vamos, vamos, vamos! A lo mejor esa no era la idea. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué maravilla, eh! Y tú, que eres un listo, has visto estas plaquitas de colores aquí arriba y has dicho, Jesús, ¿eso qué? Y como os dije antes, teníamos compatibilidades con este Super Mario. Y cuando lo ponemos encima de cada una de las plaquitas, cuando va girando el nivel, hace un ruido acorde a ellas. Y eso hace que sea más inmersivo. Esa es la teoría, porque mira, aquí no hay estrella. ¿Hierba? ¿Hierba de qué? ¿Fuego? ¿Fuego de qué? ¿De qué? Solo coge bien la monedita, mira. Y ahora ni eso. Venga. ¡Olé! Soy un desgraciado, tío. Así que nada, amigos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado tantísimo como a mí este tremendo set. Yo me pregunto si dentro de 20 años, cuando vea estos vídeos, me dará vergüenza verme con estos gorritos. Seguro. De verdad que muchas gracias por seguir apoyando el canal, que es increíble cómo estamos creciendo últimamente. Al final estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores. Ay, sí que sí, tengo que hacer algo grande. Que siempre digo, hago un sorteo, hago un no sé qué, y luego no hago nada. Que soy andaluz, tío, soy muy flojo. Pero bueno, no olvides que te puedes suscribir, dejarme un comentario y compartir el vídeo con todos esos amigos que creas que le va a gustar el set o el vídeo que a mí me hace súper feliz. Os prometo que antes de que acabe el año nos veremos con un nuevo vídeo. A lo mejor aprovecho que han anunciado el modular del año que viene y os enseño todos los de mi colección. Que hay un par de ellos que nunca los mostré en detalle. Y nada amigos, de verdad, muchas gracias como siempre por todo, disfrutad de estos días con la familia, cuidaros y nos vemos en la próxima. Mira cómo corre Mario. Mario, tío.